Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30 El party revienta Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30 Y el party revienta Y el edificio se fue con los del space Vino pa' la casa sin güey Para ver más face to face Dámelo K, llamándome location Te pones triple X como expectation Hicimos un after en la house Bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan buena o tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestia Como un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Ya supiste, mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los días al espacio Nos pillamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le detengo esto a nadie Me puse los valentí, ya te di la garantía Tengo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Me quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los litros Todo sudado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro shot Esta noche pa' meterle agresivo Los CEOs del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompen Mami, tengo lo de después Vamos allá, dos, dos, cinco, tres Para terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo al party nunca se suspende Llego a mi casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Hey, la cuatro AM, la cinco AM Con esa bebé yo no frené La invito al actor porque se parte Que bueno darte y date otra vez La llevé pa' Neko y quedo amando el sur Ahora está pidiendo que la asume al tour Tomando algo rosa que me me chimbó Estamos ready, la luna es llena Y con todos mis perros salimos a casar Si el party se pone Y prendemos blonde Alguna gasta se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta Te invito a dar una vuelta Con los del espacio Las gatas se ponen fuertes Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta Y el party revienta Y el party revienta Te fue con los del space Mino pa' la casa sin wait Para ver más face to face Dámelo okay 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 Yo te heredé de otro plano Ese culito malo estudié Como para una tesis Como está tan bueno Tú estás crazy Conquista territorio Cuando sale con la bestie Toma un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Ya supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran porque llegan los días al espacio Nos pillamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le despego esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Quema este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamos alcohol, playa y arena La quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena, nena Aprende y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, aprende y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Otro show Esta noche va a meterle agresivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Lo que agresivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos allá, dos, dos, cinco, tres Por terminar lo que empecé Díselo cuando te besé No, 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.